les voy a contar algunas cosas vamos a ver hasta dónde sabemos algo de ciencias sociales o que podemos aprender en unos minutitos acá les cuento algo conocen que hay una norma muy grande que se llama constitución nacional eso lo deben saber hay un señor filósofo del derecho que se llamaba hans kelsen que habló de lo que se llama la pirámide jurídica la pirámide del derecho una pirámide es una estructura triangular y entonces kelsen decía que en la punta de la pirámide está la constitución porque es la norma más importante la norma a partir de la cual surgen todas las normas siguientes una constitución si ustedes lo han visto es una carta constitutiva algunos dicen es un plan de vida que se dan un grupo de personas en una comunidad y cuál es que contiene ese plan de vida para hacerlo sencillo contiene como dos partes importantes una parte es los derechos y garantías de los ciudadanos y la otra parte es todo lo que es la organización del poder entonces ustedes van a ver que habla de el derecho a la igualdad los derechos de los trabajadores etcétera etcétera todos los derechos y por otro lado la constitución habla de lo que es el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder judicial hasta el año mil 994 la constitución argentina era la de 1853 establecía atraso grueso que el intendente de la ciudad de buenos aires se llamaba intendente era elegido por el presidente de la nación es decir los que vivíamos en la ciudad de buenos aires no elegíamos a nuestro intendente esto se cambió en el año mil 994 se hizo una reforma constitucional muy grande y en lo que nos interesa a nosotros el artículo 129 de la constitución estableció la ciudad de buenos aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad y qué pasa con el poder judicial de la ciudad bueno el poder judicial de la ciudad aquí es donde estamos tendría que estar formado por los mismos jueces digamos de las mismas materias lo que nosotros llamamos fueros que tienen en las provincias es decir jueces civiles jueces penales jueces laborales tenemos pendiente la ciudad de buenos aires que pasen a la órbita de la ciudad porque en verdad pertenecerían a la ciudad de buenos aires lo cierto es que a partir de que se sanciona la constitución de la ciudad y la ciudad es autónoma se decide que la ciudad va a tener dos fueros el fuero contencioso administrativo y tributario que es al que pertenezco yo y ahora hace un par de años se agregó y de relaciones de consumo y el fuero penal contravencional y de falta doctora una de las preguntas era cuál fue su primera sentencia mi primera sentencia bueno les cuento yo asumí en en junio del 2008 y en el 25 de septiembre de 2008 dícte una sentencia donde obligue al gobierno de la ciudad a establecer lugares de internación y de tratamiento y hacer tareas de prevención para los chicos que consumen paco los jueces no estamos en un debajo de una campana de cristal ni metidos en una cápsula de ozono somos seres humanos que vivimos en la misma sociedad en la que vivimos todos que también tengo una idea del mundo de la sociedad de las personas los jueces tenemos también una religión una idea política nos gustan más ciertas ideas que otras eso es imposible que uno esté bañado en agua bendita y ya y ausente de todo condicionamiento quien piensa eso no tiene idea de lo que ser juez uno es juez con todo eso y como dice una colega mía filósofa del derecho imparcialidad no es neutralidad dice alicia luis imparcialidad significa que el juez no puede tener un contacto personal con las partes no puede ser mi amigo el actor o el demandado ni mi pariente ni porque si no yo ya no tengo objetividad para resolver y y y y y y y y y